una radio que nace en lo profundo de la patria. ¡Exitosa! Nuestra señal se escucha en más de sesenta y cinco ciudades y en Lima, en los noventa y cinco punto cinco. ¡Exitosa! Una marca que lleva los colores de nuestra bandera con periodistas al servicio del pueblo. Somos una plataforma informativa sólida. ¡Infórmate con Exitosa Perú! Exitosa Perú!